El maravilloso número 7 Introducción El número 7 simboliza el estado de totalidad e indica que se ha superado una etapa especial en un momento dado Todo en la creación recorre 7 etapas de actividad Luego viene automáticamente un momento de descanso El 7 es un punto final que obliga un reposo para luego comenzar una nueva serie de 7 pasos Nuestro sol tiene 7 planetas en contorno porque está regido por el número 7 y los científicos pronto descubrirán que todo otro planeta fuera de los 7 originales No pertenece a nuestro sistema 7 son los colores de nuestro prisma 7 los sonidos musicales 7 los días de nuestra semana 7 los dones del Espíritu Santo 7 los meses de gestación para que el ser humano pueda vivir al aire 7 son las edades del hombre 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 para lograr su madurez, autoridad y libertad 7 son los pasos que recorre toda manifestación desde el momento en que se expresa el deseo hasta que se hace visible la demostración 7 veces el largo de tu cabeza debe tener tu estatura total Si tienes más o menos no eres armonioso Ahora te presento en este libro algunos otros 7 poco conocidos pero muy importantes para tu desarrollo espiritual y tu evolución en este sistema El Padre Nuestro Vamos a tratar de la oración que liga a todas las religiones La llamada Padre Nuestro El maestro Emmet Fox dice que esta oración es una fórmula compacta para el desarrollo espiritual que fue compuesta por el maestro Jesús con sumo cuidado para el propósito específico de efectuar un cambio radical en el alma La oración está hecha en 7 partes o cláusulas Primera cláusula Padre Nuestro que estás en los cielos El más pobre de los padres trata de que sus hijos no sufran no les falte nada y si el padre es rico vela por sus hijos y los ayuda en proporción a su riqueza Estar en los cielos es una condición de perfecta dicha en todos los hijos en todos los sentidos Si el padre es tan dichoso tan perfecto tan opulento que vive y permanece en los cielos es seguro que fuera de toda posibilidad de duda que habrá asegurado a sus hijos a prueba de adversidad Esta es la idea contenida en las palabras que estás en los cielos Tómala evítala y úsala en todas las circunstancias de tu vida Como es la verdad ella te hará libre Al pronunciar las dos palabras Padre Nuestro estarás admitiendo confesando y afirmando que el Padre Tuyo es también el de todos Estarás admitiendo confesando y afirmando que todos somos hermanos Estarás orando por el prójimo y cumpliendo con la ley del amor ya que todo lo que viene después en la oración habrá sido precedido por ese requisito que los estarás pidiendo en nombre de todos nosotros tus hermanos Dilo con esa intención y bendito seas El hijo siempre tiene que ser de la misma naturaleza del Padre No se concibe que un caballo pueda engendrar a una cabra que una hormiga pueda engendrar a una abeja que un pájaro pueda empollar a una orquídea que un hombre pueda darle el ser a un ratón Si el Padre es espíritu divino con todos los dones y poderes si vive en estado de gracia por lo cual todo lo que desea idea afirma o decreta se manifiesta al instante el hijo participa de su misma sangre naturaleza dones y poderes no puede ser de otra manera Estamos los hijos en los cielos en estado de gracia y todo lo que tenemos que hacer es descubrir la manera de manifestarlo Te estoy enseñando a manifestarlo Estás en los cielos Si tú lo deseas y no es que tengas que convertirte en un azeta un mártir una nacoreta nada de eso Vive en tu mundo Te lo asignó el Padre Nuestro Goza tu cielo pero recuerda darle gracias y guía una vez diaria la primera cláusula con toda la atención e intención de que seas capaz Santificado sea tu nombre Segunda cláusula El nombre de Dios es Yo Soy Se lo dijo el Espíritu Moisés cuando éste se lo preguntó También sabes que no debes ni puedes calificar ese nombre con cosa alguna que no sea la perfección Pues si dices o piensas Yo Soy cualquier afirmación negativa e imperfecta estarás mintiendo y el castigo es la manifestación en tu persona de aquello que te has atrevido a afirmar Al pronunciar las cuatro palabras de la segunda cláusula habrás expresado el deseo de que tus hermanos tus prójimos y tú mismo conserven el nombre de Dios Santificado tal cual es O sea que ya estás lanzando la imagen y vibración de un lenguaje depurado de toda mentira de toda infamia de toda falsificación error enfermedad de toda imperfección Cuando repitas la oración piensa la verdad de esta cláusula y que el Padre te oiga Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Tercera cláusula Ya te lo dije la intención del Padre la voluntad del Padre para sus hijos es perfecta Tu sabiduría su amor su omnipotencia lo ha dispuesto así pero su justicia infinita también ha dispuesto que nadie ni nada interfiera entre sus hijos y el deseo que ellos expresen Un padre tan sabio sabe que a un niño se le guía sin obligarlo Se le enseña sin forzarlo y que tiene que sufrir caídas y golpes para poder aprender a caminar En el reino de los cielos el niño es soberano Nadie lo cohibe Todo el mundo respeta su libertad y su deseo pero enseñándolo con inmenso amor El niño pronto aprende que los mayores no hablan por molestarlo que siempre es para advertirles algo que por el contrario los salvará de una consecuencia desagradable Esa es la condición del reino Por eso cuando decimos venganos tu reino estamos pidiéndole al Padre que nos haga agradables nuestras relaciones con nuestros hermanos maestros guías vecinos etc Es el amor lo que rige en el reino lo que dicta la conducta lo que da la incansable comprensión La voluntad del Padre es que los maestros nos enseñen por radiación por inspiración directa al corazón para que tengamos una evolución sin retardos sin tropiezos La voluntad del Padre que señalamos en la primera cláusula es la que rigiendo en los cielos deseamos verla aquí en la tierra y es la que volvemos a pedir en la tercera cláusula Danos hoy nuestro pan de cada día Cuarta cláusula La palabra pan es simbólica de todo lo que podemos necesitar en este momento sabido es que el pan permanece fresco solo un día mañana ya estará duro sin sabor es por eso que la frase dice de cada día lo necesitamos hoy el Padre ha dispuesto que todo lo que vayamos necesitando a medida que sintamos la necesidad se nos vaya realizando eso todo está dispuesto ya es nuestro ya la cláusula lo dice el pan nuestro y de cada día al mismo tiempo reconocemos que es nuestro no solo tuyo ni mío sino de todos estamos allí mismo pidiendo que se le dé a todos y cada uno lo que le sea necesario en un momento oportuno no te llenes de pánico porque creas que algo se va a retardar que las cosas no te van a alcanzar porque temas que se acaben antes de tiempo solo tienes que enfrentarte a esta aparente necesidad con la frase que encabeza esta cláusula o suavemente reclamar lo tuyo padre ya tu dispusiste que yo tuviera esto deseo una armonía para todos bajo la gracia y de manera perfecta que sea manifestado gracias padre que ya me oíste y siempre me oyes la prueba de que todo nos ha sido concedido antes de pedirlo es lo siguiente seguramente que en el día de hoy tienes todo cubierto no es así todo el dinero que te es menester lo tienes para el día de hoy verdad pues mañana será otro hoy lo mismo la semana que viene o el mes que viene no te preocupes pues el padre ha dicho antes de que llamen habré oído y antes de que terminen de hablar habré respondido perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden quinta cláusula todas las faltas que cometemos son siempre el mal uso de la energía divina que nos es entregada por toneladas cada minuto en cada latido del corazón tenemos pues grandes deudas con el padre porque hemos desperdiciado su energía a veces despilfarrando toneladas de energía en ataques de ira y de violencia si le pedimos perdón al padre instantáneamente el daño no es tan grande el castigo no se materializa primero porque pecado reconocido es pecado perdonado y segundo porque el padre siempre nos ha perdonado ya somos nosotros mismos los que tenemos que perdonarnos y esto lo hacemos al reconocer que hemos faltado ahora el punto clave de la cláusula así como nosotros perdonamos a nuestros deudores así como tú te conduces hacia tu prójimo así puedes esperar que el padre se comporte contigo mas no es el padre son las leyes las que dan a cada uno su merecido Jesús Jesús compuso la oración con tal maestría que nosotros al pedir perdón si no hemos perdonado a nuestro hermano antes se nos atajará el pedido en la garganta no podremos seguir adelante y tenemos que salir a arreglar las cosas cuanto antes si eres de los que ves que todo se te está entorpeciendo que todo lo que emprendes lo sacas a duras penas con luchas gigantescas no se te ocurre decir que es que no tienes suerte o que tienes muy mala pata mentira lo que pasa es que eres duro con tu hermano no has perdonado a alguien o continuamente culpas a otros por tus fracasos primero perdona a todo el mundo hazte la obligación de decir esta frase antes de poner tu cabeza en la almohada de noche perdono a todo el que necesite mi perdón a todo hombre mujer o niño me perdono a mi mismo y pido perdón al padre y que tu dicho sea sincero absoluto amplio pues si queda en ti algún pequeño resentimiento contra alguien o algo será un muro entre tú y el padre un muro entre tú y las manifestaciones de paz y prosperidad de ninguna manera repitas el acto de perdón que le hagas a alguien pues sería como reconocer que tu perdón no tiene gran validez cada vez que te venga a la mente siempre di yo ya lo perdoné no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal sexta cláusula el padre no nos manda tentaciones la verdad de esta frase es que tanto más elevación tienes alcanzada tanto más susceptible sensible te haces y te esperan poderosas y sutiles tentaciones contra las cuales debes estar en guardia la peor de todas es el orgullo espiritual esto levanta un muro de acero entre el individuo y su Dios contra esto hay que afirmar a menudo el famoso dicho del maestro Jesús soy manso y humilde de corazón esto último te indica que es la apetición del corazón la que es contestada si tu pides no me dejes desperdiciar oportunidades de hacer el bien verás como eres protegido contra el desperdicio pues si tu pides que no se te deje caer en aquellas tentaciones sutiles serás atendido y protegido porque bien claro lo dice la Biblia si el hijo pide pan al padre no le dará una serpiente dicen que el peor de los pecados es aquel del cual no estamos conscientes pide al padre que te muestre tus faltas ocultas pide al padre que no te deje ser víctima de cosas como el trabajar para tu propia gloria o de ejercer preferencias personales en tu ayuda y servicio a la humanidad pide y se te dará toca y te será abierto busca y encontrarás líbranos de todo mal esto no necesita explicación pero sobre todo pide que se te haga comprender cuán irreal es el llamado mal el mal no existe ya que la apariencia de todo mal es simplemente un estado en el que impera el polo negativo al cual solo le falta el polo positivo para convertirse en el bien evidente no puede existir algo que no tenga ambos polos lo que esté expresando únicamente su polo negativo se equilibra y parece desaparecer en cuanto se le polariza con el positivo pues tuyo es el reino el poder y la gloria séptima cláusula sabia y potente afirmación con ella se te obliga a reconocer al padre como única presencia y único poder se te obliga a disolver el orgullo espiritual la última de las faltas a superar el ejemplo de tremendo castigo que acarrea esta falta lo han dado en la caída del más glorioso de los ángeles luzbel que se convirtió en lucifer por el pecado de orgullo esto debe ser una alegoría porque ningún maestro nombra semejante personaje pero sea lo que fuera la afirmación última del padre nuestro lleva a la misión de liberarnos del último de los peligros siempre que sea dicha con intención fervor y devoción sincera amén amén Gracias por ver el video